Entra junto a la doctora Rosario Sacieta, abogada de Pamela López, para recoger más información sobre esta denuncia. Laura, adelante. Gracias, Paola. Hace minutos dio por finalizada la conferencia de prensa, donde fueron bastante contundentes. Iniciaron con las imágenes, los videos que hemos podido ver todos, bastante fuertes, donde se ve la agresión del jugador Christian Cueva a su aún esposa, Pamela López. Vemos dos videos, uno de ellos en un ascensor, donde termina por agredirla dentro de, aparece una tercera persona que trata de calmar la situación. Y un segundo video que también, de la misma forma, termina por jalonearla, ella trata de defenderse. Son dos videos que han sido mostrados como pruebas de la violencia familiar que ella vivía. Ahora, hemos escuchado las declaraciones de Pamela López y la pregunta que le hice fue concisa. ¿Cuánto tiempo vivió ella en violencia? Nos indicaba, los 13 años de relación habría sufrido violencia familiar, psicológica y física, por parte de su aún esposo, Christian Cueva, el jugador que ha firmado ya por el Club Cienciano del Cusco. Y vamos a escuchar las declaraciones. Paola, de Pamela López. Yo estoy haciendo esta denuncia por mí y por mis hijos, porque considero que hay muchas mujeres en el Perú que callan, al igual que yo, por muchos años, porque estamos manipuladas, estamos sometidas a un maltrato psicológico. Pero decirles que nunca, nunca es tarde, que siempre se puede denunciar y no callar, no por vergüenza, por el que dirán, hay que callar, hay que denunciar. Fueron este año dos, bueno, hemos tocado dos sucesos, fueron otros más, pero el primero fue el 31 de enero, primero de febrero, ya madrugadas, el día que yo descubro la infidelidad que todo el mundo conoce, en caro y, bueno, él me golpeó. Este, la segunda vez fueron lo que, el del ascensor en Trujillo. La segunda oportunidad fue en una discoteca aquí, el día de mi cumpleaños, que muchos también eran secreto a voces, pero nunca, nunca salía a contarlo, ni mucho menos. Fueron los dos sucesos. No solamente me cogotea, sino con la otra mano, me asfixia, me tapa la respiración de ambas, de la boca y de la... Sí, claro, de mía, por mi vida. Yo he llevado una relación de, no 12, 13 años, exactamente el 20 de junio de este año, se cumplió los 13 años. Si me preguntas como tal, yo creo que los 13 años fueron maltratos físicos y psicológicos. que tenía problemas con el alcohol, entre otras cosas, que de repente, en su momento, mi terapeuta, que tengo total respaldo, el terapeuta de ambos, seguro va a emitir un informe que ya se lo he solicitado. Me pedí, me manipulaban con el tema de mis hijos, que... Y por mi tema espiritual que yo llevaba, ¿no? De la familia, de poder luchar con... para mantener una familia funcional. Entonces, amenazas como tal de muerte, no, pero otro tipo de amenazas. Bien, Laura, hemos escuchado estas declaraciones bien fuertes, realmente, de Pamela López. Ella ha comentado que ha sido víctima de violencia desde hace 13 años, pero estos videos que ha presentado el día de hoy en esta conferencia de prensa, son videos de este año. Son videos recientes, ella indicaba que uno de ellos fue cuando le reclama por las infidelidades que, bueno, hemos visto y también le hacen algunas preguntas acerca de quién sería su pareja o, en todo caso, con quién le habría sido infiel, que es Pamela Franco. Ella prefirió no declarar en ese caso, pero sí indicó que el video de la agresión, el último que ella hizo énfasis fue el del ascensor, que es cuando le reclamó acerca de lo que le estaba encontrando en constantes oportunidades, ¿no? Y lo que indicó también es que todo sería en presencia de sus hijos y que ellos serían unas víctimas indirectas de la violencia familiar. Además, también mencionó que los dirigentes del club sabían de esta situación. Mencionó a Eddie Cuellar, indicó que lo conocía y que ya sabían hace algún tiempo lo que estaba pasando en su hogar. Ahora, también mencionó que ella intentaba recuperar su familia, habló también de la terapia, habló del tema religioso que ella también tuvo y que estuvo también en una retira espiritual con Cristian Cueva. Mencionó que esperaba que hubiera un cambio a raíz de ello, que había luces de él y que finalmente nunca ocurrió. Ahora, sí ha mencionado que, aunque teme por su vida, él nunca la ha amenazado. Eso lo indicó en varias oportunidades, fue la pregunta que se realizó en varias oportunidades también en la conferencia, si le habían amenazado de muerte, pero ella indicó que no. Sí temía por su vida porque conoce el círculo de Cristian Cueva, pero que no había sido amenazada directamente. Quien sí fue bastante firme en esta pregunta fue su abogada, la doctora Rosario Sacieta, quien indicó que cualquier cosa que le pasara, tanto al equipo legal, a la familia de Pamela López, a Pamela López iba a ser responsabilidad de Cristian Cueva. Hay otro punto que también es grave, Laura, y es que la misma Pamela López ha dicho que la familia de Cristian Cueva sabía de estos maltratos. Y ella misma ha confesado, me manipularon para que no dijera nada, para que pensara en los hijos, para que pensara en la familia, para que no vaya a hacer algo que atente contra su carrera. Y es por eso que ella, después de muchísimos años, y con la terapia que ella misma ha mencionado, se ha llenado de valor para hacer finalmente esta denuncia. Claro, el apoyo legal también ha sido directamente de todo el equipo de la doctora Rosario Sacieta, y también mencionó quien sería la persona que le indicaba que por favor no denunciara, que no hablara, era el papá de Cristian Cueva, que sabían todos hace mucho tiempo de esta situación, y que los episodios de violencia eran constantes. Sí, bueno, y ahí está la prueba. Ahí está la prueba que ella ha presentado esta mañana, en esta conferencia de prensa. Y su abogada, la doctora Sacieta, ha sido muy enfática en hablar sobre las instituciones, sobre el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer en estos casos? Porque si bien uno desde aquí hace un llamado para que todas las mujeres víctimas de violencia de género salgan a denunciar esta clase de hechos, pero ¿cómo estas mujeres también se van a sentir con la confianza de ir a denunciar este tipo de abuso si no encuentran el soporte en las instituciones, Laura? Así es, un llamado directo incluso a la Presidenta, indicando que se necesitan medidas drásticas, sanciones ejemplares, porque ella ha calificado a la violencia contra la mujer como una pandemia. Indicó que 7 de cada 10 mujeres han recibido violencia familiar por parte de sus parejas, sea física, sea psicológica, y que esto no puede continuar en ascenso. Incluso hizo la mención también a los clubes, a los directivos, llamó también incluso a los periodistas deportivos para que se sumen, porque los videos han sido claros. Vemos a un Cristian Cueva que jalonea a Pamela López. Allí están, inclusive, el video del ascensor es cuando prácticamente quiere asfixiarla, la toma por el cuello, y hay fotos también con moretones de Pamela López, con el labio roto. Hay muchas pruebas que ha ido acumulando, que las podemos ver de los últimos años, porque en un inicio, como ella indicó, pensó que todo iba a cambiar. Laura, y la doctora Zacieta, ¿qué ha dicho? Que ya esta denuncia está en el Poder Judicial. ¿Cuándo hicieron la denuncia? ¿Se hizo hoy mismo? Sí, la denuncia ya está judicializada. Ella espera resultados pronto, lo que han indicado todo el equipo legal. Esta denuncia va a continuar. Pamela ha sido bastante clara. Ella va a seguir hasta el final y lo que espera es una sanción ejemplar para Cristian Cueva. Además de estos videos que ha presentado, también presentó estas fotografías, habló también de los años de los que ha sido víctima, aunque de ellos no tiene registro, pero ha dado una declaración por parte de ella, de testigos, incluso mencionaba también la doctora, que han sido testigos visuales de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos 13 años de relación, como ella indicó. Y de hecho...